Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar. El canal de nuestra gente. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar. Canal CNC presenta... CNC Noticias. Por medio del decreto 365 el 16 de abril del 2021 se decreta en el municipio de Valledupar el confinamiento total desde las 6 de la tarde hoy viernes hasta las 5 de la mañana del lunes 19 de abril. La decisión fue tomada en conjunto por la gobernación del Cesar y la alcaldía de Valledupar bajo el acompañamiento del gobierno nacional como una medida de mayor fuerza para detener la velocidad de contagio por COVID-19 en el departamento, que a la fecha suma 46.817 casos positivos y 1.307 muertos. Entre las excepciones se encuentran los trabajadores de la salud, el personal y domiciliario de farmacia o droguerías de turno. Los restaurantes podrán atender únicamente por domicilio y los empleados deberán estar plenamente identificados para movilizarse hacia sus residencias. La medida deja clara la garantía para el abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de alimentos y medicamentos. En cuanto al transporte público, podrá circular durante el toque de queda únicamente movilizando a personas que estén incluidas en las excepciones, mientras que los ciudadanos que deben salir o retornar desde y hacia el municipio de Valledupar pueden hacerlo presentando los permisos respectivos. Ante estas medidas, los comerciantes formales e informales del balneario Hurtado manifestaron. Señor alcalde, estamos en este momento muy perjudicados por causa de la pandemia. Sabemos que ha sido muy difícil nuestro prosegar por estos últimos días en el tercer pico que se nos ha avecinado. Desde acá, desde el Parque de Juzglares Bayonato, desde la provincia, desde el río Guataporín, le queremos hacer un llamado por favor de atención para que nos colabore a más de 300 familias que llevamos nuestro sustento a diario en nuestras casas desde el río Guataporín. Sabemos que se nos viene y se nos apresenta un nuevo cierre, quizás sea temporal con el favor de Dios, para que por favor, doctor Mello Castro, secretario de gobierno y todos los entes territoriales, nos den un acompañamiento, nos den la mano, ya que en estos días se nos han caído las ventas en más de un 70-80%. Le pedimos desde aquí al gobierno nacional, al gobierno departamental y en especial a la alcaldía de Valladopar para que por favor nos colabore aunque sea con los mercados, con una ayuda económica, ya que nuestro sustento es el 100% siempre de nuestros parques. Nosotros mantenemos la vida turística desde acá, desde Valladopar, desde Juzglares Bayonato, desde el Parque de la provincia, nuestros compañeros con sus ventas en el kiosco, orillas del río, han sufrido mucho por esta pandemia y últimamente han padecido mucho el rigor de las economías, ya que se han visto afectados no solamente por los cierres últimamente los domingos, sino también por la venta de licor. Mi nombre es Alejandro Álvarez, trabajo aquí en el Parque de la Provincia. Este, bueno, como podrán ver aquí, mire, esto está solo, está vacío, tanto cierre, pico y cédula, el cierre de los ríos, de los balnearios, nos ha afectado las ventas un 70-80%. Yo tengo que pagar alquiler, servicios, y con estas ventas que han caído tan, tan bajo, igual yo tengo que pagar mi luz, el arriendo. Entonces es un llamado para la alcaldía para que nos colaboren con algo, con, no sé, con cualquier beneficio. La cosa aquí está maluca, porque nosotros vivimos del día a día y del diario de ario. Vivimos desde el turismo. Y como pueden ver, esto está malo, está duro. Mi nombre es Wilson Oviedo, y hago el llamado para que, por favor, nos colaboren, ya que las ventas en todos estos días están bajando. No obstante, tengo que mencionar que ya la cosa del arriendo del parque, que hay que pagar un total, bueno, ya se me está haciendo difícil con las ventas, hoy es un día que no he vendido nada, y pido la colaboración de la noticia y de la gente que me puedan ayudar, por favor, con cualquier cosa, bien sea comida o una ayuda. Llegaron al Cesar 19.520 vacunas que serán aplicadas a la población mayor de 65 años y adultos mayores de 70 con segunda dosis programada. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, confirmó un total de 19.520 vacunas que serán aplicadas a personas mayores de 65 años y mayores de 70 que requieren la segunda dosis que llegaron ya a este departamento. El mandatario manifestó que llegan más vacunas al Cesar, 7.020 de Pfizer para adultos de 65 a 69 años en la ciudad capital, previo agendamiento y 12.572 de Sinovac para segundas dosis en mayores de 70 años de los 25 municipios. De esta forma se le da continuidad al Plan Nacional de Vacunación en el Cesar, cumpliendo con cada una de las etapas por grupo de edad y personal de salud, según el cronograma establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social. El secretario de Salud, Hernán Vaquero, explicó que las vacunas de Pfizer son para la población entre 65 y 69 años y será aplicada exclusivamente con agendamientos que deben ser realizados por la IPS vacunadoras o las EPS a las que pertenezcan las personas priorizadas en esta etapa. En cuanto a la distribución de los 12.500 biológicos pertenecientes a la casa Sinovac, indicó que estos serán destinados a los adultos mayores de 70 o de 80 años que tengan la segunda dosis programada. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad. Doblevía, sencilla, todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos, 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques La salud en el departamento no sale de UCI. Si por el Hospital Rosario Pumarejo de López llueve, por el Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar y DREG no escampa, pues ya son 28 meses que les adeudan a los trabajadores sin mencionar primas, vacaciones y cesantías. La grave crisis no da espera, pero de eso no parece haberse enterado el gobierno departamental que según le contó a esta fuente, ni siquiera han pagado la seguridad social de los empleados que los tiene en riesgo en medio de la pandemia del COVID-19. El Instituto no tiene convenio de ningún tipo ni con el gobierno departamental ni con los privados, mientras que cuenta con una nómina de 130 millones de pesos, factura solo 2 millones y medio de pesos y tiene pasivos por 4.500 millones de pesos. En el gobierno de Franco Ovalle, avanzaron en algo para darle un nuevo aire a la entidad, pues buscaban hacerla más competitiva, pero con la llegada del gobernador Luis Alberto Monsalvo, todo quedó paralizado. La Asamblea del Cesar, ante la grave crisis de este instituto, lideró una mesa de trabajo con sus directivas e hizo un llamado a la CPS para que dejen el negocio contra este. La directora del IDREC, Nicolás Amaestre, dijo que desde el año 2016, el instituto está categorizado en riesgo alto y se encuentran en un programa de saneamiento financiero impuesto por el Ministerio de Hacienda. Los diputados manifestaron que es importante que los privados apoyen a la entidad. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, Lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Un presunto delincuente muerto dejó el cruce de disparos entre soldados del Batallón de Ingenieros Número 10 y varios sujetos en la vía que de Valle Dupar conduce el corregimiento del Jabo al norte de este municipio. De acuerdo con las primeras versiones, los desconocidos habrían atravesado un tronco de madera seco en la carretera, al parecer para cometer hurtos, cuando fueron sorprendidos por los militares a la altura del sitio conocido como Puente Amarillo. Unidades motorizadas del ejército llegaron al sitio donde observaron a varios hombres que los recibieron abriendo fuegos contra las patrullas a los que los uniformados respondieron generando un enfrentamiento a bala, quedando uno muerto en el lugar de los hechos, mientras los otros lograron huir en medio de la maleza. El sujeto que perdió la vida en el cruce de disparos fue identificado como José Manuel Arrieta Ramos, de 21 años, de quien se conoció era natural del municipio de San Diego Cesar, residente en el barrio El Paraíso, margen derecha del río Guatapurí, en Valledupar. Agentes del CTI practicaron la inspección del cadáver que fue trasladado a la morgue de medicina legal para la respectiva necroxia, mientras se adelanta la investigación para dar con el paradero de los otros presuntos delincuentes que escaparon. Tropas del ejército adelantan operaciones en la zona rural al norte de Valledupar, donde se han presentado acciones delincuenciales. En libertad quedó Fernando Mendoza, conductor del vehículo que arrolló y mató a Merli Tatiana Faragoso, y a su hijo de seis años en la vía Valledupar-Guacoche, el pasado 13 de abril. El abogado de la defensa, Rodrigo Pinto, aseguró que su cliente no conducía en estado de embriaguez. En audiencias concentradas de legalización de captura, imputación de cargos y medidas de aseguramiento, esta defensa técnica pudo lograr dejar en libertad a su cliente, Fernando Mendoza, quien era sindicado por parte de la Fiscalía General de la Nación del delito de homicidio culposo agravado. Situación fáctica de este delito que se enmarca en la tarde del 13 de abril en la carretera que conduce del corregimiento de Huacoche hacia la ciudad de Valledupar, en donde se produce un accidente que trae como consecuencia y resultado nefasto la muerte de dos personas. La muerte de la señora Merlis, Tatiana Fragoso, y de su hijo Luciano Fragoso. Es pertinente manifestar por parte de esta defensa que lamentamos el fallecimiento de estas dos víctimas. Y de igual forma, el proceso judicial continúa en investigaciones para esclarecer todos los hechos que acontecen. Pero es pertinente manifestar respecto de múltiples versiones que se han gestado por parte de los medios de comunicación y de la familia de la víctima sobre el accidente de tránsito donde estuvo vinculado mi cliente. Primero, se dice que mi cliente estaba bajo los efectos de sustancias alcohólicas, lo cual no es así, conforme a como no lo manifiesta el informe de policía de tránsito y el informe de captura de flagrancia, los cuales están soportados por una prueba de alcoholimetría llevada a cabo por la policía de tránsito. Segundo, la víctima y su menor hijo no portaban los elementos de seguridad y protección como lo son un casco y un chaleco reflectivo. Tercero, es meritorio resaltar que la carretera donde se produjo el accidente es de alta accidentalidad o de alta peligrosidad, puesto que es muy angosta. Cuarto, se ha manifestado por personas que auxiliaron a la víctima y a mi cliente en el momento de la ocurrencia del accidente que la víctima venía de la ciudad de Bayupar de un compartir o de una fiesta, si se puede decir así. Por lo cual, a esta defensa no le asiste saber hasta esta altura procesal si efectivamente la víctima conducía bajo los efectos de sustancias alcohólicas. Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias veinticuatro horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera diez, número trece, c ciento nueve, Valle de Parcesar, tres dieciséis, ocho cero ocho, setenta dieciséis. Paro Nacional Por vida, paz, democracia y contra el nuevo paquetazo de Duque. Es el momento de parar este veintiocho de abril en toda Colombia Paro Nacional Mayores informes www.cud.org.co Invitan Cud Cesar y Comité Departamental de Paro Paro Nacional Es el momento de parar en toda Colombia Paro Nacional Avipulet de la Costa Empresa Vallenata Precio y calidad de nuestros productos Pescadería fresca y al mejor precio Cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones Frutos del mar Carnes frías de la mejor calidad Pollo fresco manaurero Leche entera y deslactosada Queso especial Huevo Y todo en carnes frías Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al tres dieciocho siete ochenta y nueve noventa y siete cero ocho cinco setenta y cuatro ochenta y cuatro cero cinco o a través de www.avipulet.com Carrera quince número veinte B cuarenta y uno local I veintiséis interior mercado nuevo Valle Dupar Avipulet de la Costa Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y Calibración electrónica del automóvil Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente a Lica Calle veintidós Número catorce once Valle Dupar Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Ricardo Rojas Osorio Especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada de manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Debido a que aún queda carbón la empresa Prodeco no hará cierre minero sino transición de operaciones mineras Es así como no es viable para ella aplicar las disposiciones de los planes de manejo ambiental relativos a la etapa de desmantelamiento y abandono de la mina En el tiempo que dure la transición debe entregar la operación minera en condiciones productivas a fin de poder hacer una liquidación definitiva de los contratos para que puedan ser nuevamente adjudicados Prodeco pidió renunciar a los títulos mineros que tienen el Cesar a principios de año lo cual fue negado por la Agencia Nacional de Minería ANM toda vez que la salida a la crisis que ve el gobierno colombiano es la explotación de más carbón Cosa contraria ve la empresa debido a que por el bajo precio el negocio no es rentable para el sostenimiento de la misma Colombia está enfocado en el mercado asiático para la venta del carbón pero según Álvaro Pardo exdirector técnico de minas del Ministerio de Minas y Energía es un grave error debido a que el país no es competitivo con Asia por los costos de transporte además ese mercado lo maneja Australia además de la operación que tiene en el centro del Cesar es socia de Puerto Nuevo concesión con la que se mantendrá Este lunes 19 de abril el departamento del Cesar será el epicentro de los foros visibles que viene desarrollando Migración Colombia en las diferentes regiones del país para dar a conocer la implementación y socialización del Estatuto Temporal para los Migrantes Venezolanos evento que se hará de manera virtual debido a los riesgos de salud que se vienen afrontando por cuestiones de la pandemia de reunir muchas personas en un solo sitio los foros visibles en esta zona del país está programado para las 3 de la tarde con presencia del director general de Migración Colombia Juan Francisco Espinosa Palacios el director de fronteras Lucas Gómez el alcalde de Valledupar Melo Castro el secretario de gobierno Eduardo Esquivel y el director regional de Migración Colombia regional Guajira César Miguel Romo Barreto en este turno de los foros visibles en el Cesar se les dará conocer a las autoridades los detalles de esta nueva herramienta jurídica que el gobierno nacional busca regularizar la situación de un gran número de venezolanos que han llegado al departamento muchos en situación irregular para que puedan acceder al sistema de salud educación y al trabajo formal y beneficiarse entre otros aspectos será un evento abierto donde han sido invitadas autoridades civiles militares religiosas medios de comunicación ONG internacionales como ONG internacionales como también podrán conectarse todos los migrantes en condiciones de permanencia irregular en el país permanencia regular los beneficiarios de un permiso de ingreso o permanencia solicitantes de refugios titulares de un salvoconducto SC2 o sea los que están tramitando una visa ante la Cancillería colombiana avipulet de la costa empresa vallenata precio y calidad de nuestros productos pescadería fresca y al mejor precio cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones frutos del mar carnes frías de la mejor calidad pollo fresco manaurero leche entera y deslactosada queso especial huevo y todo en carnes frías contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708 574-8405 o a través de www.avipulet.com carrera 15 número 20 B41 local I26 interior mercado nuevo Valle Dupar avipulet de la costa Luego de ser notificados por la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre la aprobación de los protocolos de bioseguridad por parte del Ministerio de Salud para el proceso de recolección de firmas en contra del mandato del alcalde de Valle Dupar Mello Castro El Comité Pro-Revocatoria Amigos con Liderazgo Unidos Somos Más iniciarán el proceso la próxima semana Armando Mendoza Verdecía vocero del comité informó que ya fueron notificados al igual que el alcalde de Valle Dupar sobre la decisión de la Registraduría de dar luz verde a este proceso que se emprendió desde el año pasado en contra de la mala gestión del mandatario municipal y que ha sido avalado además por el Consejo Nacional Electoral con la realización de la audiencia pública donde ambas partes expusieron sus argumentos dijo que la norma establece 50.000 firmas pero el comité se ha puesto la meta de recoger 100.000 para estar seguros de la validación de estas planillas para ello se contará con 600 voluntarios quienes de casa en casa y de barrio en barrio acudirán en busca de esta rúbrica que representa esperanzas para Valle Dupar esta meta la lograremos porque estamos cansados de la inoperancia y la falta de gobernabilidad en este municipio dijo Mendoza Verdecía detalló que se utilizará el mecanismo del DANE y el CISBEN para la recolección de la información el cual consiste en la visita directa a los barrios por parte del voluntariado en los próximos días se realizará un plan de inducción de los encargados de esta recolección en este departamento se han conformado comité para revocar el mandato de los alcaldes de Bosconia Adulfo Villar y del Copé y Francisco Mesa de Aguachica Robinson Manosalba de Valle Dupar Mello Castro el del Paso Endri Aragón y el de San Alberto Carlos Arturo Ríos a quienes la mayoría de la comunidad ha objetado la efectividad de su programa de gobierno en Aguachica también avanza por su parte el comité por una Aguachica participativa democrática y sin nepotismo también se prepara para el proceso de recolección de firmas para revocar al alcalde Robinson Manosalba al respecto Camilo Amador secretario del comité informó que ya fueron notificados por la registraduría nacional del oficio enviado al alcalde Robinson Manosalba Saldaña para que emita pronunciamiento sobre un eventual impedimento para ejercer el efectivo control y vigilancia de los protocolos de bioseguridad para llevar a cabo el proceso una vez se reciba la respuesta de la que la administración no tiene impedimento alguno para el ejercicio de las funciones a su cargo la registraduría procederá a entregar inmediatamente los formularios al comité promotor si en caso contrario se declara impedido la entrega se hará una vez se haya surtido el trámite respectivo dice el oficio Amador destacó que se han fijado como meta recolectar las firmas en un mes cuando la ley estipula 6 lo que queremos es revocar el mandato cuanto antes ya que se requieren acciones concretas para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio dijo Ricardo Rojas Osorio especialista en moda masculina y femenina diseñada y confeccionada de manera exclusiva agenda tu cita en el celular 318 401 0676 Ricardo Rojas Osorio confección y elegancia la violencia atrás viviendo nuestra vida en paz por eso yo te digo siempre junto siempre junto al final y si tú quieres apuntar que yo podemos ir a caminar el grupo juvenil son de paz conformado por personas en proceso de reincorporación de la vereda tierra grata de Manaure Cesar y jóvenes del corregimiento de San José de Oriente habitado en su mayoría por víctimas del conflicto trabajan para promover reconciliación a través del arte este proyecto fue el protagonista del evento cantemos otra historia acuerdo de voluntades por la paz y la reconciliación en el Cesar realizado con el acompañamiento de la misión de verificación de las Naciones Unidas en el evento en el que participaron el programa de desarrollo y paz del Cesar la agencia para la reincorporación y normalización ARN la misión de la ONU y las alcaldías de Manaure y la paz Cesar entre otras entidades se inauguró la línea de música del proyecto Son de Paz la cual permitirá que niñas niños y adolescentes tanto de la vereda Tierra Grata como de la comunidad vecina de San José de Oriente del municipio de La Paz puedan acceder a clases gratuitas de música en una formación con enfoque de derechos y construcción de paz Son de Paz es una iniciativa juvenil que nació en el año 2019 para trabajar por la reconciliación integración no estigmatización a través del arte y la cultura El proyecto espera poder contar con el apoyo de músicos de la región Caribe que quieran donar su tiempo para enseñar a estos niños no solo a tocar un instrumento sino también a exponer sus historias de éxito esas que abundan en esta región y que pueden ser ejemplo para estos jóvenes constructores de paz Cantemos otra historia Para fortalecer este proyecto la misión de verificación de las Naciones Unidas entregó guitarras pianos tamboras gaitas flautas y otros instrumentos musicales que fueron donados en el marco de la campaña Cantemos otra historia realizada por la misión de verificación de la ONU la fundación 24-0 del músico César López Caracol Radio y la empresa Envía la campaña realizada antes de la pandemia invitó a donar instrumentos musicales a toda Colombia para llevarlos a las comunidades semilleros y colectivos artísticos en zonas rurales y apartadas que han sido tocados por la violencia por eso yo te digo siempre juntos siempre junto al final sabiendo que la vida hay maldad dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Toothcase Flan Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10 número 1318 Barrio El Obrero Para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Teniendo en cuenta las medidas preventivas y de autocuidado adoptadas por el gobierno nacional frente a la crítica situación que vive el país por los aumentos excesivos de COVID-19 La Junta Directiva de la Fundación Festival Pedazo de Acordeón informa lo siguiente Primero Hasta el momento la nueva fecha tentativa para la realización de la edición 32 del Festival Pedazo de Acordeón del Paso Cesar que rendirá homenaje a Jorge Antonio Oñate González La Leyenda será durante los días 28, 29 y 30 de mayo de 2021 Segundo Después de un riguroso trabajo La Junta Directiva de la Fundación Festival Pedazo de Acordeón seleccionó un total de 51 concursantes de departamentos como La Guajira Cesar Atlántico Bolívar Magdalena Córdoba Santander y Bogotá Distrito Capital y también del vecino país Venezuela para estar presentes en esta nueva versión que se vivirá de manera virtual Tercero Para esta competencia fueron escogidos 9 acordeoneros completos 10 acordeoneros aficionados 10 verseadores y en canciones inéditas seleccionaron 5 paseos 4 merengues 4 zones 3 puyas 3 obras costumbristas y 3 homenajes a Jorge Oñate González el jilguero de América Gracias a todos los participantes por responder a esta convocatoria que nos invita a seguir trabajando por la protección y defensa del vallenato tradicional Gracias a nuestros aliados estratégicos Ministerio de Cultura Gobernación del Cesar y la Alcaldía del Paso por su respaldo viviremos esta nueva versión de manera virtual acatando todas las medidas adoptadas para el bienestar de todos expresó el presidente de la Fundación Festival Pedazo de Acordeón del Paso Cesar Adalberto Veleño Esquivel Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24 7 alarmas con sensor de proximidad oblevista sencilla todas con encendido a distancia cámaras de seguridad sistema de bloqueo central para puertas de carros llámanos 313-803-6453 305-240-1014 diagonal 18D-2050 Los Caciques Llegó la mejor tecnología en internet para ti Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o G-PON Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente espéralo muy pronto Digitel comunicación sin límites La Paz ya cuenta con un almacén con un super almacén promociones El Poderoso ropa de marca camisetas para él y para ella ah y para los niños también para el amor tenemos peluches plantas bonsais perfumería y todo para la belleza promociones El Poderoso frente al parque de las almojámaras La Paz Cesar Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y punk que te ofrece tortas negle Elaboramos todo tipo de tortas Tooth Cakes Flan Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10 número 1318 Barrio del Obrero Para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias 24 horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera 10 número 13 C109 Valledupar Cesar 316-808-7016 Aquel gran camino largo que una vez yo había pensado muy triste recorrer con el transcurrir del tiempo comprendí que la distancia se puede acortar si diariamente te llenas de amor cualquier problema puedes resolver si diariamente te llenas de amor cualquier problema puedes resolver vaya me encanta llegar con notas positivas hasta sus hogares y que más que con música les tengo los invitadasos de hoy ellos son Armando González y Edwin Huelvas Armando bienvenido a CNC Noticias gracias Jair por la oportunidad por abrir las puertas de CNC Noticias a toda la vasta audiencia que nos ve les enviamos un abrazo fraternal que Dios los bendiga aquí está su cantante Armando González y Edwin mi hermano hermanito agradecido contigo y con todo el canal por permitirnos estar aquí en este espacio bueno ellos ahorita están estrenando están en el lanzamiento y nos tienen una canción que llega a tono con lo que estamos viviendo ahorita pues ya sabemos que el Jilguero de América partió pero nos dejó un legado musical y ellos quieren hacerle honor con un mosaico que se llama Mosaico Jorge Oñate ¿cierto? así es Jair como tú lo dices haciéndole un honor al maestro Jorge Oñate en conmemoración a su trayectoria musical hemos decidido plasmar en tres canciones que se llama Mosaico Mosaico de Jorge Oñate pues la vida artística la cronología del maestro y comenzamos con un excelente tema sí, sí como puedes notar pues esta primera canción que acabamos de cantar se llama Enamórate con esa iniciamos el Mosaico de un compositor connotado de la música vallenata como lo es Gustavo Gutiérrez Cabello seguidamente está El Invencible de Omar G.L. Suárez y por último decidimos plasmar Los Amaneceres del Valle del difunto también Romualdo Brito tres compositores de alta gama de la música vallenata bueno tengo entendido que ustedes se están reencontrando ustedes no es que estén iniciando pareja musical ahora porque ya ustedes habían hecho un sencillo musical que también estuvo pegado y estuvieron como que cada uno haciendo sus cositas por aparte y se decidieron otra vez reunirse ¿cómo es esto? Sí, claro en su momento grabamos un sencillo pues por circunstancias de la vida cada quien tomó como su rumbo el tema de las carreras por lo menos yo soy licenciado en arte y folclor Armando es ingeniero de minas entonces estuvimos un poco alejados del tema de la música pero cada quien trabajando en lo suyo sin descuidar el tema musical teniendo ahí la espinita del arte ¿no? de la música hombre esto es lo que lleva uno en las venas lo que uno quiere pues Edwin desde muy joven tocando su instrumento tocando el acordeón y pues yo desde muy niño también cantando como toda familia parrandera que se conforma aquí en la ciudad de Valledupar yo soy vallenato de nacimiento y de corazón y pues en las venas esto de la música compara Yair claro que sí Armando y por qué precisamente escoger temas del maestro Jorge Eñate bueno como todos sabemos lo que ha transcurrido con el fallecimiento del maestro Jorge Eñate desafortunadamente perdimos una columna del vallenato y pues la lucha del inagotable incansable era por mantener el vallenato auténtico el vallenato tradicional y es lo que nosotros como joven estamos llamados a rescatar y por eso decidimos conmemorar como dije al inicio la obra que hizo el jilguero de América para todos sus seguidores y para todo el mundo claro que sí seguimos con música Armando bueno seguimos con el con el mosaico la segunda canción que es el invencible de la autoría de Omar Gélez Suárez comparen como dice yo no sabía lo que era perder un amor yo solo hacía sufrir a la que me hacía sufrir yo solo hacía feliz a la que me hacía feliz y olvidaba a toda la que me quería olvidar y así creí poder olvidar muy fácilmente esta ilusión pues muchas veces lo logré ser invencible en el amor ahí está con musiquita para que no se me aflijan yo sé que estamos atravesando un momento coyuntural en nuestras vidas pero para eso está la música para alegrarnos oiga y qué feliz me hace de verdad que ustedes hayan escogido precisamente estas canciones que nos han acompañado o sea escogieron muy bien porque escogieron como una generación por canción bueno como te dije hicimos un recorrido en la historia musical de Jorge Oñate con tres acordeneros diferentes como puedes ver la primera canción Enamórate está con Álvaro López el jilguero posteriormente con Julián Rojas que es el invencible y por último Los Amaneceres del Valle que es con Gonzalo Arturo el coche a Molina también tres acordeneros pesados de la música vallenata pues decidimos escoger estas tres canciones en diferentes historias de la trayectoria del jilguero porque son canciones también que son éxito de él que se escucharon bastante pero que no están trilladas dentro del ámbito comercial que le llama uno como músico el ámbito comercial todo el mundo no las toca entonces pues escuchamos bien dentro de ese mundo de canciones ese universo de canciones que tiene el maestro que tenía el maestro Jorge Oñate y pues decidimos que estas tres eran las elegidas Así es Armando y como están haciendo en estos momentos con la cuestión del confinamiento y esto como hacen para acercarse a su público de manera virtual o están haciendo algunas presentaciones de manera presencial ¿cómo es esto? Bueno, ahorita estamos utilizando el tema de las redes sociales que de hecho los invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales yo aparezco como Edwin Vuelvas y Armando González Armando González M en Instagram Armando González M en Instagram y Armando González Monroy en el Facebook Bueno, yo aparezco como Edwin Vuelva en las dos redes sociales entonces tratamos como de tener ese contacto con todos nuestros seguidores por ese medio Y seguidores fieles porque los han seguido desde que ustedes en el 2014 se unieron hasta el momento que deciden otra vez reencontrarse Bueno, Jair debemos saber es de conocimiento público la canción ha tenido bastante aceptación y pues nos han permitido amplificarla en los diferentes medios radiales de aquí de la ciudad de Valledupar también hemos tenido un contacto con nuestro público a través de todas las emisoras del municipio de Valledupar y pues a nivel de las emisoras que están en internet también en varias se ha sonado la canción ha tenido aceptación gusto entre la gente se la suenan en los distintos estancos en parrandas en billares y bueno hemos tenido la oportunidad muy restringida de tener parrandas privadas pero muy restringidas esperamos que este tema de la pandemia del COVID-19 pase pronto y podamos acercarnos otra vez al público que es lo que al cantante al cornero al músico más le importa ese sentir del público sentir al artista cerca además de que la música nos da alivio así es así es porque no solamente es hacer música pues para tener un lucro económico porque listo nosotros montamos un concierto virtual y estamos lucrando nos estamos trabajando es válido porque hay que reinventarse en todo lo que estamos haciendo pero lo más gratificante lo más importante para nosotros como músicos es el aplauso de la persona compartir con ellas un abrazo del público es importante compadre claro que sí Armando entonces ahora vámonos con la siguiente canción del mosaico que yo no soy lo mejor para ti que tú no eres lo mejor para mí dudas de este amor tan grande pero en la vida hay cosas tan sagradas que solo mi Dios lo saben como este amor que llevamos en el alma y que nos une a los dos y que ¡ah! y y y y y y y y